Y seguimos con más informaciones. La Armada de la República Dominicana dispuso el envío de más unidades para dar con el paradero de cuatro hombres que aún permanecen desaparecidos tras el naufragio de su embarcación. Claudia Rodríguez está en directo con nosotros y nos cuenta que la institución envió al lugar un helicóptero, también un avión y tres embarcaciones. Claudia, adelante. Buenas tardes. Así es, la Armada de la República Dominicana señaló que esta búsqueda inició desde el primer momento en que la institución fue notificada del naufragio de una embarcación de recreo con nueve personas a bordo, próximo a los haitices. Hasta el momento, tres cadáveres han sido recuperados y dos sobrevivientes fueron enviados a la zona. Varias unidades para dar con el paradero de cuatro hombres que se encuentran desaparecidos. Encima de las unidades aéreas tenemos tres lanchas interceptoras nuestras en el área de búsqueda. Una intensa búsqueda. Y los pescadores, ¿verdad? Con la logística nuestra. Ustedes saben que ellos no tienen recursos, pero sí con la logística nuestra. Y personal de apoyo de nosotros, porque ellos sí conocen más el área. La embarcación salió el pasado domingo a las ocho y treinta de la mañana con destino a los haitices. Tanto el vocero de la Armada como el director de operaciones explicaron que la mejoría del tiempo facilitará la búsqueda. Ya entonces las condiciones del mar bajan, la navegación se hace más fácil y también permite que aeronaves puedan incluirse. Entonces el día de hoy tenemos una aeronave de la Fuerza Aérea, un helicóptero que va en camino y está en stand-by un avión del ala aérea de los auxilios navales que también se va a incluir luego, después que termine el helicóptero de búsqueda. En la embarcación iban cuatro parejas y un capitán. Una de las sobrevivientes narró el amargo momento que vio al ver a sus acompañantes ahogándose en el mar. Por el momento son los detalles que les tengo desde la Armada de la República Dominicana. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.